En los últimos 18 meses, la delincuencia infantil juvenil ha crecido en forma alarmante en Isla Mujeres, y lo más preocupante es el robo de carritos de golf basado en un juego virtual, denunció el empresario René Iván Gómez Contreras. Propietario de una arrendadora en la insula, el emprendedor ya sufrió en carne propia el incremento de hechos delitivos atribuidos a casi niños, los que por carecer de edad punible quedan en libertad y lo peor, sin alguna reprimenda o castigo. Dijo que los hechos son muy preocupantes porque antes solo era el robo de la unidad por algunas horas, se lo llevaban, lo utilizaban y lo dejaban tirado, sobre todo por el descuido de los turistas que dejaban la llave pegada al switch de enseguida. Seguro. Ahora, hay una cuestión más allá del robo y del daño que sí nos ocasionan, porque en el caso particular al menos, me tiraron un carro al cantil, pidiendo casi pérdida total. Pero lo preocupante es que comentaban ellos el objetivo del esto, que era de algo que habían visto en los videojuegos, de un juego que se llamaba San Andrés, y que el objetivo era tirar un carro al cantil. Jómez Contreras fustigó la ausencia y la falta de control de los padres, porque los hechos son entre las 3 y 5 de la mañana y en los delitos participan menores en el rango de los 12 a los 16 años. Pareciera que tienen más que un fuero que tienen los diputados, los menores, porque no pueden ser tratados como adultos según la legislación actual. La edad penal está en 18 años y son muy pocos responsables de lo que hagan. Solamente cuando hay actos de sangre o que terminan mal, se les va al tutelar de menores y aún así, al año y medio año salen. El empresario isleño acusó que los daños en su caso ascendieron a 15 mil pesos y no hay responsabilidad. No obstante, refirió que se llegó a un acuerdo con los padres de los menores por el daño, pero dice que más allá del económico, está el crimen. El crimen es que estamos generando futuros delincuentes, ya que los padres muchas ocasiones no les interesa lo que esté pasando con ellos y o dos, lo ven como una gracia. No saben el problema que se les avecina en el futuro a ellos y a nosotros como sociedad. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.